Muy buenas tardes a todos, comenzamos hoy una segunda sesión del Seminario Internacional Estado de Extensión, Extensión del Estado, Conversaciones en Tornos al Estallido Social y la Pandemia, completado por el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Esta es una transmisión conjunta vía Facebook Live de la Facultad de Filosofía, del Centro de Estudios de Ética Aplicada, Humaniora y el diario digital El Desconcierto. La sesión de hoy se desarrollará también como la primera, con una exposición del ponente, a la que le seguirán las preguntas que quieran hacer los participantes. Hoy nos acompaña desde Córdoba, Argentina, el profesor Jaime Rodríguez Alba. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, igualmente. El profesor Jaime Rodríguez Alba es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación de Extensión, es diplomado en Estudios Avanzados en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, director de la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Siglo XXI, donde es profesor de grado y de posgrado en ética y es investigador también en temas de ética aplicada a los cargos públicos en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar la gestión ética como herramienta de responsabilización y combate a la corrupción, la aplicación de la ética en el diseño de infraestructuras éticas para las instituciones públicas, la comunidad del juicio reflexionante, bases filosóficas para la creación de comunidades de práctica ética en las instituciones públicas. Estas son las tres más recientes, la última, de hecho, todavía no ha salido, debe estar a punto de salir, pero podríamos ir a algunas más, podríamos referirnos a trabajos tales como competencias éticas para el gobierno abierto y la administración relacional, la ética como subversión del discurso neoliberal, visitando la caverna, el cine como instrumento ético, la misma tesis doctoral tuya, la ética aplicada a la gestión pública, la ética en la sociedad civil, formando en competencias éticas a los servidores públicos, ideología y política en la ética pública, o el mérito y las competencias éticas en la profesionalización de la función pública, por citar algunas. Con esto queda claro no solo la amplitud de tu currículum, Jaime, sino también la especialización en cuestiones de ética pública, de gobierno y ética, formación ética de los gobernantes, gobernanza ética, etc. Y de esto, precisamente, vamos a hablar hoy de gobernanza ética para sociedades equitativas. Podría parecer, por este título que le hemos dado, que todo lo que vayamos a decir hoy sobre gobernanza ética es inaplicable a unas cuantas sociedades, empezando por la chilena. En todo caso, vamos a intentar desbrozar el panorama para ver por qué es imprescindible hablar también de gobernanza ética para sociedades inequitativas. Por qué es necesario seguir hablando ahora, en estas circunstancias, de la ética, del gobierno, de la ética y de la administración pública. Y para ello, quisiera comenzar con una pregunta muy general. En la tesis doctoral, en ética aplicada a la gestión pública, hablas de la ética pública, de la ética organizacional, de la ética profesional, y dices que la ética en la gestión pública es una ética pública, es una ética relativa a la vida pública en su conjunto. Una ética, en definitiva, que enlaza con la ética política. Y podríamos empezar con esta cuestión amplia y general. ¿Qué es la ética en la administración pública? ¿Cómo entiendes la aplicación de la ética como disciplina al cambio de la gestión pública? O si quieres, ¿con qué cuestiones fundamentales nos encontramos al hablar de la ética en la gestión pública? Para empezar, por ejemplo, ¿de qué ética hablamos? ¿Es posible separar el ámbito público del ámbito privado? ¿Si es posible hacerlo? ¿Con qué criterio hacemos esa distinción? O si quieres, para resumir todos estos interrogantes, ¿cómo y por dónde podemos empezar a hablar de la ética pública? Bueno, la verdad que es una pregunta, sí, bien amplia y al tiempo muversa, dice, ¿no? Que toda ética siempre es una ética que ataña al individuo. Entonces, la noción de una ética pública aparece en ese sentido como algo que contravene la misma noción de ética. Incluso cuando usamos la palabra ética en nuestro lenguaje cotidiano, solemos automáticamente diferenciar entre la palabra moral y la palabra ética considerando que lo ético tiene más que ver con el individuo, lo moral tiene más que ver con el grupo, con lo social, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando muversa se pregunta, ¿qué es una ética pública? ¿No? Recurre a esa idea que viene de Ródenas, dice, la ética pública es la ética que estudia al individuo en relación, ¿sí? Entonces, si estudia al individuo en relación, estudia al individuo en ámbitos en los que el individuo se relaciona, en el espacio público, o en el espacio plural, heterogéneo, complejo, pero también en el seno de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones en sí, y en esto yo creo que Adela Cortina ha tenido bastante acierto, considerar que también son sujetos morales, y por lo tanto, una organización, al analizarla como sujeto moral, hay toda una serie de, digamos que de discriminaciones conceptuales y de aplicaciones de marcos de análisis, de referencia o metodologías incluso éticas diferentes, ¿no? Para analizarla. A mí me gusta mucho, porque me parece que permite conciliar dos grandes tradicionales de la filosofía moral, y además, aparte, ha tenido bastante finura en la cuestión, digamos que de la exposición casi escolástica, ¿no? Este que Charles Spice decía aquello de que todo el rigor de la escolástica se perdió, y solo queda en el derecho y en las matemáticas, y sobre todo además se convirtió en literatura, es decir, como una especie de uso de los conceptos de manera muy equívoca, etcétera, ¿no? Entonces, este, el filósofo Ricardo Mariandi, que es un filósofo moral argentino, bastante conocido, él establece, o para tomar una especie de definición, dice que la ética es una tematización del éxos, y el éxos, a su vez, pues es un conjunto de valores, de actitudes, principios, normas, ¿sí? Que se, que definen tanto a la persona moral, ¿sí? Como a la propia organización y también a la sociedad, ¿sí? Es un fenómeno cultural complejo que está atravesado por lo que él llama la conflictividad, es decir, es, forma parte de la definición del éxos, la estructura conflictiva, ¿sí? Y él estudia esa conflictividad, entonces él logra ahí, bueno, según algunos filósofos como Guillermo Lariguez, un filósofo acá corrubez, que tuvo bastantes disputas con Mariano, realmente no lo logra, porque es lo que busca es hacer una especie de síntesis, ¿no? Entre la tradición de la ética material de los valores, de Harman, especialmente, y la ética formal procedimentalista de la igambre kantiana, especialmente de Apple, ¿sí? Entonces, él busca conciliar un poco esas dos grandes tradiciones, porque por un lado la tradición de la ética material de los valores sí pone énfasis en la conflictividad, pero la tradición de la ética peliana busca, al contrario, la convergencia, ¿no? Entonces, hay una tensión entre una ética que procura establecer una especie de principio, ¿no?, que se define procedimentalmente, a partir del cual poder después derivar una serie de normas que sean válidas para distintas regiones, digamos, de la acción humana, y la ética material de los valores, que al contrario lo que hace es ensalzar precisamente a la conflictividad, es decir, cómo es imposible subsumir esa diversidad de principios, ¿no? Y él apela a esa noción que llama él la ética convergente, ¿no?, en la que, tomando como modelo precisamente el paradigma de la bioética, es decir, la famosa oposición entre los cuatro principios, ¿no?, principios de justicia, autonomía, normal eficiencia, beneficencia, él los define en torno a dos ejes, la universalidad respecto a la individualidad y la permanencia respecto al cambio, ¿sí? Entonces él estudia la geometría de esos principios, que los principios los considera como una especie de normas que tienen una, digamos que, indeterminación mayor y por lo tanto son capaces a aterrizar en normas distintas, ¿sí?, atravesar normas diferentes, entonces esos cuatro grandes principios definen según él la conflictividad del fenómeno ético, ¿sí? Tanto lo consideres a escala individual como a escala de las organizaciones como a escala incluso de las sociedades, ¿no? ¿Qué ventaja o qué me parece a mí que era interesante pensar la ética en términos de conflictividad? Yo creo que si hay algo donde se aprecia la conflictividad es precisamente en la gestión de lo público, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos del espacio público estamos hablando de un espacio en el que tiene que convivir intereses heterogéneos, opuestos, lucha, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo poder definir al mismo tiempo, y acá hay toda una dispoca, ¿no? Por ejemplo, en ética, en la administración pública que preguntaba si ahora te cuento un poco de cómo nace ese campo de estudio, ¿no? Pero la corriente, digamos, ética mayoritaria es la corriente que vas a estudiar, es el utilitarismo. Es la corriente mayoritaria. Tiene su lógica, porque cuando alguien gestiona lo público estás hablando de tener que gestionar recursos escasos para necesidades que no son tan escasas como los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo asignas recursos escasos? A esas necesidades tienes que establecer un sistema, garantizar distintas prioridades, establecer una agenda, de gobierno, etc. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que existe en el fenómeno de la gestión de lo público en un sentido amplio, es decir, la gestión, no solo en la definición, digamos, de las políticas públicas, sino también en la propia gestión de los recursos públicos, tanto en el momento administrativo como en el político, existe esa conflictividad de manera implícita, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? con una política pública muy concreta, que fue la política pública que se llamó de los trabajadores, de los servidores urbanos, ¿no? Acá en Córdoba, donde se oigo, hay una... A partir de los 70, sobre todo, con los procesos de desindustrialización, ¿sí? Entonces, este... Entre ellos, unos que se llaman los carreros, así que, no sé si en Santiago tienen eso, los carreros son personas que van con un animal y un carro, y entonces recogen, pues, desperdicios, etcétera, y en muchos casos esos desperdicios luego los venden a los lugares en los que, pues, producen cerdos, ¿no? Las chácaras que hay en los alrededores de la ciudad. Claro, ahí tiene todo un problema de salud pública, porque esos desperdicios que están recogiendo, están sirviendo de alimento a un animal que sirva de alimento a los humanos, y por lo tanto hay posibilidad de infecciones. Después tienes que hubo un conflicto entre los carreros que van con... iban con caballos y por lo tanto les golpeaban los caballos y una ley famosa que es la ley Sarmiento, que es Sarmiento como presidente de la Argentina, fue el fundador de la Sociedad de Defensa de los Animales, y entonces la ley Sarmiento lo que establece es que no se les puede pegar a los animales. salieron todos los colectivos de derechos de defensa de los animales a protestar por la atracción a Sáenz, etc. Bueno, en ese contexto, digamos, de conflicto en el espacio público, la municipalidad lanzó de manera colaborativa junto con otras asociaciones del sector de la economía informal, incluso entidades nacionales que trabajan, colaboran y estudian la economía informal, lanzó el programa de servidores urbanos, ¿sí? Pero, es una política pública, asignaron, ofrecieron sustituir la atracción animal por tracción motorizada, es decir, dar unas motos a los carreros para que hicieran lo mismo, pero no con animales, por lo que, pues de algún modo, satisfacían la demanda de los colectivos de defensa de los derechos de los animales, ¿no? Al mismo tiempo, pues había toda una normativa relativa a la gestión de residuos, que les obligaba a tener que entregar esos residuos que ellos recibían en determinadas zonas, también entonces había un cierto control sobre un posible problema de salud pública, o sea, pero claro, como no hay tanto dinero para la cantidad de personas que viven de manera informal, ¿sí? Entonces, empiezan y establecen el programa este que llamaba de servidor urbano y lo pusieron requisito como requisito que había que estar cooperativizado, ¿sí? Pero acá ya tenemos, por ejemplo, una primera tensión, ¿sí? Si es una política pública, por definición, tiene que ser una política que sea lo máximo en el momento universal posible, ¿sí? Puesto que, para empezar, se usan recursos de asignación pública, no se puede discriminar o hay que tratar de evitar cualquier forma de discriminación, ¿sí? Entonces, introducir ese sesgo ya es una tensión entre la universalización y la individualización, ¿sí? De la política pública. A eso añadele que después surgieron los trabajadores que llaman los naranjitas, ¿no? Que eran gente que se pone un chaleco de color naranja y te estaciona la auto, la calle, etcétera. Entonces, ellos también reclamaban el subsidio, ¿no?, de la municipalidad. Pero, claro, el tema está en que no hubo una tematización del conflicto, ¿sí? Sino que hubo una decisión unilateral que lo que hizo fue generar sucesivos conflictos posteriores, ¿sí? Entonces, digamos que la función, a mi juicio, una ética aplicada a la gestión pública es entender primero cuál es la conflictividad inherente a ese fenómeno, analizarla, explorarla, para eso existen diversas herramientas desde el punto de vista de la ética, ¿no?, en su aplicación y tratar a partir de ahí de por lo menos establecer cauces para tener una visión reflexiva sobre el fenómeno y quizá en base a la imposibilidad de satisfacer todas las necesidades, saber por lo menos cómo minimizar, ahí vamos al tema de la normal eficiencia, cómo minimizar el daño o generar otras alternativas que produzcan determinado bien público, ¿sí? Yo creo que en general la función de una ética aplicada a la gestión pública tiene que ver con ese marco, ¿no? ¿Cómo se entiende la aplicación? Bueno, ahí hay también toda una teoría o distintas visiones, pensaba, por ejemplo, que yo tenga registrado en el ámbito hispanohablante que se hayan producido tesis doctorales así sobre ética aplicada a la administración pública, hay una de un chico de México, otra de un chico de Perú y la mía, además, son bien éticas, pero no son tanto una ética aplicada cuanto determinamos, por ejemplo, el estudio de la responsabilidad de funcionarios desde el punto de vista administrativo, ese tipo de cuestiones que forman parte también de la ética pública, pero son como más, digamos que no son un marco general, ¿sí?, de investigación sobre la ética aplicada a la gestión pública, entonces ahí como se entiende la aplicación de la ética al modelo de la hermenéutica crítica, por ejemplo, que habla de la cortina, ¿sí?, en la que se supone que la aplicación de la ética tiene un momento biontológico de tipo kantiano, en el que se busca explorar un poco cuáles son los principios y normas de carácter más universal y fundante, quizá el fundante de las demás, y un momento aristotélico prudencial en el que se trata de hacer, pues incluso hasta un análisis estratégico del contexto, etc., es un modelo que se da de la cortina y después el modelo del propio Magaliande que a mí me parece muy interesante porque Magaliande hace una reflexión sobre cómo en la aplicación de la ética hay que de algún modo involucrar lo que él denomina o se denominan los cuatro grandes ámbitos de la reflexión sobre el fenómeno moral, por un lado la reflexión moral que llama él es de algún modo los juicios espontáneos que el sujeto tiene, como aquí lo que Kant llamaba la razón vulgar del hombre, es decir, en la metáfrica de la costumbre, por ejemplo, cuando habla de cómo hay una prioridad de esa razón vulgar sobre la razón académica, lo que hace en la academia el filósofo hace una especie de minucia conceptual o analítica, pero el saber moral ya está dado y la conciencia, ¿sí? Entonces, eso Marien llama la reflexión moral, pero luego tiene lo que son, profesionalmente conocemos, el campo de las éticas descriptivas, que acudiendo a las herramientas de las ciencias sociales, tratan de explorar el fenómeno de la moral, la antropología, la sociología, la psicología de la moral, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el terreno de la ética en la administración pública, se trabaja mucho lo que llaman las ciencias de la conducta para tratar de entender cómo el sujeto en sus prácticas cotidianas a través de los distintos sesgos sesgos sociales, etcétera, etcétera, pues responde, ¿no? A las normas con las que tiene que regular su vida profesional, ¿no? Si esto no es una administración pública, ¿no? Entonces, en el terreno de las éticas descriptivas, ¿no? Que a mi juicio tiene que ser de algún modo la base sobre la que se pueda asentarla posterior en la clase mítica, ¿sí? Porque cuando posteriormente hablaremos a lo mejor de esto, ¿no? Cuando alguien busca generar una infraestructura ética, que es un concepto que se usa así, digamos, en el terreno, si uno imita modelos o trae modelos que son de la academia pero no son de la realidad institucional, acaban fracasando, porque acaban convirtiéndose en una especie de papel que no se da nada. Entonces, esa ética descriptiva es fundamental. Después tenemos la ética normativa, que evidentemente trata de buscar un marco de fundamentación de las normas que se pueden desarrollar en esa institución o en el ámbito que regula esa función pública, ¿sí? Y después tenemos la metaética, ¿no? Que en algún modo se ocupa de tratar de entender y comprender cuáles son los mecanismos de justificación moral y de la argumentación moral. Entonces, en ese marco digamos que el programa de aplicación de la ética es un programa muy vasto, ¿no? Es decir, como tratar de integrar distintos elementos y la gran dificultad está en que las instituciones públicas generalmente optan por la vía rápida, que es pues entender la ética en un sentido puramente te diría que jurídico, entonces, bueno, pues vamos a hacer una ley de ética, vamos a hacer un código de ética, ¿sí? Y hacen leyes y códigos de ética, pues, leyes de transparencia y de información pública y todas estas cosas que sabemos que establecen muy bien y que son necesarias, ¿no? Cuáles son los procesos y los procedimientos, pero la ética no se puede reducir a eso, ¿sí? Es como que ese elemento jurídico es una base inaudible, pero la ética tiene que ir más allá, ¿no? Entonces, la ética aplicada ahora yo creo que se está empezando a desarrollar más como campo, la ética aplicada a la gestión pública, aunque es muy antiguo, académicamente que instarizan los años 70 en Estados Unidos, sobre todo, por la obra de Fede, Erikson, Rohr, Cooper, ¿sí? Son como los grandes referentes, digamos que, del campo, ¿no? Pero bueno, la reflexión es sobre la conducta ética de los servidores se puede rastrear hasta la escuela legista en la India, ¿sí? Que son los primeros que un poco cuestionan que se pueda regular la vida ética del funcionario, siempre hay un plus que no queda reducido a los deberes establecidos normativamente, ¿no? O la propia Confucio, o, bueno, Diego, ¿no? También, ¿no? Pero, yo creo que es un campo que está ahora recién, como casi todas las éticas aplicadas, ¿no? ¿Viste? Que se empezaron a desarrollar muchas éticas aplicadas, el tronco de la bioética es el que mayor sistematización adquirió y se convirtió como el primer analogado de las éticas aplicadas, que todos, de algún modo, miramos ahí, ¿no? Para tratar de ver qué se puede hacer, pero, están empezando a proliferar un montón de éticas aplicadas a la educación, a distintos ámbitos, ¿no? Así que, creo que un poco por ahí, ¿no? Sí noto que una cosa importante en la cuestión de esta aplicación de la ética es entender la cuestión de que no se puede reducir la ética al establecimiento de normas de derecho administrativo, penal o civil, ¿sí? Es una... De hecho, el paradigma hoy imperante es decir que la ética no es tanto una herramienta de combate a la corrupción cuanto una herramienta para generar buenas prácticas, ¿sí? El proceso habla de integridad, ¿sí? Frente a la idea de la ética como contención de la corrupción, se habla más bien de la ética como impulso de la integridad. Muy bien. Estamos viviendo todos, yo creo, una situación complicada, una situación difícil, para algunos una situación muy complicada y muy difícil, muchos han perdido a familiares cercanos, han perdido sus trabajos, han tenido que enfrentar crisis familiares, en fin, enfrentarse a enfermedades mentales producidas por esta situación, etc. Los más optimistas hablan de oportunidades e intentan ver una luz en este panorama por lo más oscuro, en expresiones como reinventarse, emprender nuevas cosas, dar un giro a la vida y demás. Y los que están pasando por una situación que no les permite ser tan optimistas o simplemente porque no lo son por naturaleza se enfrentan a un porvenir concierto y complicado. en eso que se ha llamado el contexto post-COVID. Todo esto, aparte de ser una situación personal, un asunto personal que afecta a cada cual de manera particular, es también un asunto social, es también un asunto político. En este sentido, hablando de oportunidades y de complicaciones, te quería preguntar ¿crees que en esto que llamamos el contexto post-COVID veremos nuevas oportunidades o nos enfrentaremos a más complicaciones para desarrollar políticas públicas que se puedan hacer cargo adecuadamente de esta situación que acabamos de describir, políticas públicas que tomen en cuenta el menoscabo que han sufrido los más vulnerables, políticas públicas en definitiva equitativas e inclusivas? Sí, lo voy a ligar ahí con lo que está traspasando Andrea por el chat, ¿no? Porque, este, eh, los que estamos en el ajo, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Estar en el ajo, ¿verdad? Sí. De la administración pública por ahí muchas veces tendemos a ser una especie de tecnócratas, ¿no? Es decir, estar, yo me paso muchas horas del día leyendo informes de la CEPAL, del Banco Interamericano, de la OCDE, que son instituciones que por supuesto tienen su raigambre, si uno las analiza sociológicamente, cómo nacen, cómo se fundan, pues, bueno, la CEPAL está, se ampara en todo el programa este del desarrollismo, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que hay ahí una afiliación ideológica fuerte, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque yo creo que se están haciendo buenos análisis, ¿sí? Creo que los tecnócratas están aportando buenos análisis, ¿no? Y de hecho cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando, no podemos olvidar que una gobernanza como ese Aguilar Villanueva, que es en el mundo digamos que castellano hablante el padre de la expresión, aunque toda la teoría de la gobernanza y del gobierno abierto en realidad viene de la britaña, pero de los teóricos también de las políticas de las públicas estadounidenses y sobre todo, pero él dice que la gobernanza tiene dos grandes patas. Por un lado, digamos que el afinamiento, la sofisticación de los procesos técnicos que tienen que asistir a la toma de decisiones públicas, ¿sí? Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, decisiones inteligentes. ¿Qué es lo que hace una decisión inteligente? Se habla mucho, por ejemplo, de administración inteligente, de administración en base a evidencias, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se dispone de un sinnúmero de herramientas tecnológicas que nos pueden permitir comprender dónde fracasan determinadas políticas públicas que pueden tener fines muy nobles, pero la realidad terminan por ser poco eficaces o incluso favorecer la propia reproducción de la desigualdad social y de la identidad, ¿sí? Por el modo como se implementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba hay un programa en Argentina en general, creo que en Chile también está, es del Banco Interamericano de Desarrollo del CAF, que se llama Con las manos en la data, ¿sí? Es la pretensión de usar el sistema de inteligencia artificial en el proceso de las políticas públicas para tratar de, pues, analizar primero en qué, porque cuando se habla de políticas públicas tenemos que hablar primero, ¿qué es lo que hay? Lo que hay funciona, no funciona, si no funciona, ¿por qué? Entonces, todo un proceso de análisis de las políticas públicas previas, ¿sí? Para poder definir políticas públicas que subsanen las deficiencias que estas tienen, ¿sí? Entonces, ese programa busca, por ejemplo, acá en Argentina es muy aceptada, es una política pública de Estado allá, porque la han reconocido en distintos gobiernos, lo que llama la asignación universal por hijo, ¿sí? Es una política pública de carácter condicionada, condicional, pero tiene muy pocos requerimientos, muy pocas condiciones que cumplir. Y además las condiciones fueron establecidas con criterios pues desde el punto de vista utilitarista más que aceptables, ¿no? Por ejemplo, que los padres tengan la obligación de mandar a sus hijos a las escuelas o que tengan la obligación de ponerle la cartilla de los vacunas establecida por el Ministerio de Sanidad. Bueno, solo tiene esa condicionalidad y luego un trámite burocrático que hay que hacer en las oficinas de la ANSES. Sin embargo, se sabe que un porcentaje bastante interesante de personas beneficiarias de estos programas lo acaban perdiendo, ¿sí? Y no se sabía muy bien explicar por qué. Entonces, ahí uno puede acudir análisis de tipo psicosocial, ¿no? Incluso pensar en el sentido de que, bueno, pues personas que ya están viviendo y subsistiendo al margen de lo que podemos considerar una vida digna llega al punto en que se, pues, ya desprecian su propia existencia como que les da igual, ¿no? Pero se descubrió también gracias a la, a una técnica de seguimiento por rastreo, ¿sí? a través del celular que lo que ocurre es que las personas que perdían la condicionalidad eran de zonas muy problemáticas socialmente que las que poder salir de ahí de su, de su barrio para ir a hacer el trámite a la ANSES, ¿sí? Exigía pasar por determinada zona con una extremada violencia, etcétera, entonces, bueno, como que eso era un impedimento bastante grande. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo así como entre comillas neutral, ¿no? porque nunca era neutral, pero como el uso en este caso de georeferencialidad a través de seguimiento de los teléfonos móviles sirvió para detestar un foco de problemas en esta política pública, ¿no? Entonces, hay mucho potencial, ¿sí? Carles Ramió que es un catalán que es un referente en el estudio de administración pública que tiene bastante estudiado esto, se llama inteligencia artificial y administración pública y otro que se llama administración pública 2050, administración pública del futuro, en el que digamos que los procesos tecnológicos, la smartificación de la administración pública, la gestión pública, pueden ofrecer muchas oportunidades para definir políticas públicas más finas, es decir, que sean capaces de adaptarse a los cambios sociales, a las necesidades sociales e impactar más, pero, ¿cuál es el problema? Bueno, yo soy de los que piensan que cualquier fenómeno tecnológico tiene, no es que, como solemos pensar así espontáneamente, la tecnología es buena pero se hace mal uso de ella, no, los diseños tecnológicos tienen implícitamente una serie de problemáticas éticas en su propia definición, ¿no? Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, y muchas otras filósofas y aquí es preciado también, ¿no? Pues, advertieron en el famoso libro este sobre el coronavirus algo al respecto, ¿no? Es decir, también podemos después de esta pandemia y como excusa llegar a sociedades en las que el control social va a ser muchísimo más acuciante, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Democracias Robotizadas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero habla de cómo, por ejemplo, en Dubái ya existe un gobernador roboz, pero Dubái es una monarquía federal, entonces, ahí la tecnología está sirviendo a, pues, un compañero pregunta por el neoliberalismo, pero es que eso es todavía peor porque eso ya es pluralismo directamente, ¿no? Entonces ya ni siquiera es que haya una noción de los derechos de la persona o el individuo, ¿no? Sino que ya es, pues, a ver cómo controlo la población, qué es lo que piensan, cuándo, qué es lo que quieren y cómo puedo yo, entonces, el fenómeno, la ambivalencia tecnológica, creo que es el gran reto que tenemos en la sociedad post-COVID, ¿no? Eso, y después el neoliberalismo, como dicen, por eso me quería retomar, yo no soy, creo que hay, hay que, Gramsci decía aquello de pesimismo de la inteligencia y optimismo y optimismo de la voluntad. Entonces vamos a hacer como que todo va a ser bueno para no nos quedar en casa deprimidos, ¿no? Pero, pero, pero tampoco no nos vamos a dar cuenta de cuáles son los riesgos que hay y qué es lo que ha salido o lo que está saliendo fortalecido de la actual crisis, por lo que llaman el capitalismo de las plataformas. Y entonces ahí tenemos un montón de problemas agregados. ¿Quiénes son los que disponen? Los que disponen de los recursos económicos, tecnológicos y competenciales para poder manejarse en ese mundo en el que el valor se va a generar a través de las redes o de las plataformas. Evidentemente de determinado sector de la población máximo en nuestros países latinoamericanos en los que existen profundas brechas digitales que son brechas sociales, reproducen las brechas sociales y generan otras nuevas brechas sociales. A eso añádele la cuestión cultural que tampoco es menor. Es decir, de cómo estamos generando ciudadanos digitales. No existe una conciencia cívica a nivel digital. Al contrario, cuando se habla del uso de las redes sociales, etcétera, incluso ahí se habla de las tribus morales, etcétera. Al contrario, es decir, la fragmentación del espacio público todavía mayor. Entonces, ahí yo pienso que lo que se está fortaleciendo es el régimen neoliberal, a mi juicio. Incluso, creo que no sería inimaginable un escenario en el que hay una redefinición de esa gobernanza neoliberal que funciona siempre a través de la producción de desigualdades, a través, como dice ahí el compañero o compañera, a través de la individualización. Es decir, de hacer aquello que llamaba Robert Castells, el capitalismo de los individuos. Es decir, como en ese artículo que vos decías antes de ética como subversión del neoliberalismo, yo reflexiono un poco sobre esa idea de que en el fondo neoliberalismo es pues los psicoanalistas dicen, ¿no? El superego neoliberal, ¿no? Que vos tenés que enfrentar a tu propia suerte, a tu propia mala suerte, siendo responsable de vos de la mala suerte que te toca, como si no existieran estructuras que producen desigualdad y que generan apropiación de riqueza, ¿no? Pensemos en las universidades virtuales o pensemos en la cantidad de trabajo como dice Negri de manipulación cognitiva y afectiva de signos, ¿no? Es enorme la cantidad de valor que se genera ahí y que está siendo apropiada por muy pocos, de hecho, los grandes capitalistas del mundo de las plataformas se han hecho más ricos con la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y yo ahí la verdad que soy bastante céptimo que debieran tomar los estados frente a eso. A mí se me ocurre por un lado lo que la economista que ahora está de moda en Europa que se llama Machucato llama a ella el estado emprendedor. Se dice los estados que han logrado un cierto desarrollo social, económico, estoy hablando del índice de desarrollo humano, ¿no? No la renta per cápita que es como otra cosa, ¿no? Son estados en los que el estado interviene en la economía, pero interviene de manera inteligente, es decir, interviene definiendo sistemas científico-tecnológicos que, pues, que son complejos, ¿sí? Que no se limitan solo a la variable tecnológica, sino que exploran también las variables juzgales, ¿no? es un poco como en el ámbito, por ejemplo, de la nutrición, ¿no? Dice este que acá una antropóloga escribió un libro que se llama ricos, flacos, pobres, gordos, ¿no? Entonces, ella estudia la cantidad de variables que hay detrás de la apropiación de la salud nutricional, ¿no? Entonces, el estado puede hacer un millón de programas de concientización para que la gente se alimente bien, pero las variables que luego inciden en qué elige la gente para comer, sobre todo cuando estamos hablando de sectores populares, son muy complejas, desde variables que tienen que ver con lo financiero, los recursos, los nutrientes de calidad, es decir, los no procesados suelen ser más caros, hasta variables que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Que los sectores populares tienden a asociar la grasa y los alimentos poderosos como de mejor calidad que los alimentos menos grasientes, etc. Entonces, acá sucede un poco lo mismo, con el fenómeno tecnológico ocurre un poco lo mismo, ¿no? Este, ¿cuántos países tienen, por ejemplo, en sus niveles de educación primaria o secundaria adecuados sistemas para formar tecnológicamente a los chicos, a los alumnos? Y cuando hablo tecnológicamente quiero decir, por ejemplo, enseñarles a programar. para mí, creo que la escuela del futuro debería enseñar a los chicos a programar y debería enseñarles también a tener una visión crítica sobre ese fenómeno tecnológico, ¿no? Estoy pensando, estábamos hablando de tecnología, el famoso caso Loomis, ¿sí? Chico este negro en Estados Unidos que aplicaron un software inteligente en la justicia de, creo que era Arkansas, y bueno, el software ese era muy inteligente pero el código fuente estaba sesgado y decidió que el pobre Loomis que era negro tenía un 98% de posibilidades de volver a cometer un delito. Entonces el juez tan ancho aplicó lo que le dijo el juez el software, ¿no? Y cuando se pidió pues porque no había habido un proceso adecuado no se quiso entregar el código por los derechos de propiedad entonces ahí destapó toda la cuestión de la transparencia algorítmica, de la trazabilidad algorítmica, de cómo todos estos programas de inteligencia artificial que se están usando ya, de hecho las empresas los usan ya, Google, etcétera, usa esos software, ¿no? Facebook, este, Facebook con una investigación que hizo con el MIT a partir de, creo que son 60 likes que ponemos en el muro en Facebook predicen hasta con un 98%, dicen, de esa actitud la tendencia psicológica de la persona, si es introvertido, extrovertido, si tiene un rasgo mayor de psicoticismo, neuroticismo, etcétera, entonces una cosa es increíble, Es decir, el nivel de dominio, ¿sí? Ahí está muy bien esa idea de la psicopolítica, ¿no? Es el nivel en el cual vas a poder manejar los pensamientos de la sociedad, es increíble, ¿no? Y eso ya está, ¿sí? Y lo más increíble es que yo sepa, ¿sí? Que este, salvo Europa que ha definido la Unión Europea una, toda una línea de trabajo ético, ¿qué inteligencia artificial es aceptable y qué inteligencia artificial no es aceptable, eso no se está haciendo en Estados Unidos, eso no se está haciendo en China, en China es un, todo salvo lo que es, ¿sí? Entonces, políticamente creo que la situación es complicada, ¿sí? Desde el punto de vista de la gestión pública más, digamos, relacionada a la capacidad de los Estados, la tecnología va a abrir muchas posibilidades y en ese sentido creo que se va a producir un cierto desarrollo y un cierto bienestar, pero creo que va a ser a costa de mayor, de menor libertad, ¿sí? y de menor, incluso te diría, que capacidad de juicio crítico, ¿sí? O sea, vamos a estar más en, con eso que decía Chomsky, más, más, se va a generar, se va a producir un sentido común, ¿no? Mucho más poderoso, entonces en ese sentido yo soy un poco escéptico con el, con el post-Covid, no creo que el neoliberalismo, como dice, sí, ya por acabarse, sí creo que hay una cuestión que a mí me inquieta, ya la vi en España, la vi en Argentina y me parece que Chile tiene otro perfil por lo que yo veo un poco de las movilizaciones que hay a la vez de la cuestión de la tensión con el gobierno, etcétera, que es que los movimientos sociales tienen que transformarse mucho su anatomía, ¿no? No podemos seguir pensando en términos de los movimientos obreros del siglo XIX cuando ya no existe esa clase obrera, ¿no? Yo a los amigos marxistas siempre les digo, digo, pero el capital ya no necesita el trabajo, es algo tan simple como eso, entonces, porque lo que hace hoy el capital es apropiarse directamente de la riqueza que genera Marx le llamaba el general interest, ¿no? Es decir, el complejo científico tecnológico que es, que no es el trabajo tradicional, porque primero es una producción en red, etcétera, etcétera, entonces, sobre eso hay muy poco pensado y muy poco hecho y creo que los movimientos sociales siguen retrocediendo a modos de reivindicación de derechos que forman parte de sociedades que ya no existen y que dentro de diez años van a existir menos todavía. Sin duda. Y todos los problemas de la algocracia de los que habría que hablar también. En fin, te has referido en varias ocasiones ahora a la realidad argentina, como decíamos al comienzo de la charla, eres director de la licenciatura en la administración pública de la universidad del siglo XXI, conoces, por tanto, de primera mano la situación que se vivía allí, como nos has contado, desde tu posición como académico, como ciudadano, ¿cómo crees que se está viviendo esta situación del COVID en Argentina? ¿Cuáles son los aspectos más destacables en el panorama del país vecino? Ahora parece que surgen tensiones políticas sobre la cuarentena, ¿cómo se están gestionando todos estos conflictos? Sí, es una pregunta complicada, sí, porque hay como muchas variables y luego está el tema, digamos, que en Argentina hay como una división muy tajante, se acuñó popularmente el término de la brecha. Es muy gracioso ese término, porque dice es que las brechas, pero las brechas sociales siempre existieron, es decir, lo que define precisamente la política es la existencia de las brechas, de la divergencia, ¿no? No es un problema que existan brechas, es más, el problema es que no existan brechas, porque lo que ocurre es que cuando se dice que no existen brechas se están tapando, porque hay algún interés hegemónico que es capaz de eclipsar la existencia de los intereses rivales, ¿no? Cuando no existen brechas estamos hablando de un Estado de tipo fascista, que se supone que los diversos actores tienen diversas funciones, es una especie de platonismo, ¿no? Platonizado, cada uno tiene su función en el Estado para que el Estado funcione bien y si el Estado funciona mal es porque no se cumple con la función. Bien, pero entonces ocurre que ahora hay bastante movilización, ¿sí? Porque digamos que yo creo que hay algunos y esto sin posicionarme en contra del gobierno, pero te digo eso porque acá a veces cuando dicen las cosas dicen entonces eres de los otros, ¿sí? Si dices B entonces es que estás en contra de A, ¿no? Y la cosa es más complicada, ¿no? Creo que el gobierno tuvo bastantes aciertos, bastantes dificultades a la hora de gestionar la crisis. De hecho, ahora mismo hay aproximadamente unos 400.000 contagios y estamos en unos 10.000 muertos ya, ¿sí? El problema está en que los servicios de salud pública están saturados, o eso dicen los expertos, pero porque estaban previamente digamos que debilitados, ¿sí? Hubo un desfinanciamiento de la salud pública que ha sido transversal a peronistas y macristas o como lo queramos ver, ¿sí? Porque a eso añádele la especial relevancia que tiene en Argentina las obras sociales de carácter privado. Ahora, por ejemplo, los médicos están contestando porque dicen que las obras sociales no están atendiendo enfermedades cotidianas ante la emergencia sanitaria por el COVID se ha dejado de atender muchas enfermedades con lo que no están teniendo un gasto en ese sentido, pero tampoco se está reutilizando ese dinero para hacer un financiamiento de nuevos hospitales, etcétera, ¿no? Evidentemente yo no sé si esto es así o no, pero en cualquier caso, esto me habla de la necesidad de transparencia, ¿sí? Es decir, de transparentar el gasto público sanitario de manera comprensible, ¿sí? Para cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido un gran déficit en la gestión del coronavirus. De hecho, lo único que se transparentaba usualmente eran los datos de personas muertes, de personas muertes, pero nunca hubo un registro claro de cuántos respiradores hay, por ejemplo. Entonces, el gobernador acá dice, Córdoba tiene 700 respiradores más, ¿Pero cuántos había? Si había 10, no tenemos 700 más. Entonces, es como que eso no hubo una claridad informativa muy grande e incluso el centro de operaciones y emergencias que gestiona la crisis acá, pues la propia página que tiene es una cosa delirante. Si uno entra ahí y tiene que andar leyendo documentos en PDF para enterarse qué es lo que están recomendando, o sea, es muy poco amigable. Si uno piensa que eso supuestamente es lo que cualquier ciudadano tiene que seguir para saber cómo poder desenvolverse, pues si estamos al horno porque no no estamos pudiendo ver claramente qué se hace, ¿no? Incluso estalló un conflicto que a mí me hizo acordar mucho a eso que Ana Arden llama la banalización del maíz, ¿no? Y que incluso Mackintosh también ha sido a veces con un poco de perversidad, ¿sí? Llegan a decir que los sistemas burocráticos potencian eso. Yo creo que las burocracias son necesarias, porque son lo que garantizan una cierta estabilidad, una cierta objetividad, neutralidad, etcétera, ¿no? Otra cosa es que ninguna decisión humana se puede establecer por otro o por una reglamentación, ¿sí? Por definición, ¿sí? Y acá saltó un caso que generó mucho malestar cívico, un padre que, bueno, pues su hija estaba en un tratamiento de cáncer acá en Córdoba, los pilla en la cuarentena y el padre estaba en la ciudad Neutén a unos 3.000 kilómetros, ¿sí? Al sur. Bueno, le dieron un permiso para venir a ver a su hija que estaba en una fase ya muy terminal del cáncer y cuando llegó a la frontera de la provincia de Córdoba, les hicieron un hisopado a él y la cuñada que venía con él, la cuñada vio negativa, él vio dudoso, les dieron la vuelta con cuatro móviles de la policía que los acompañaba escoltándolos sin dejarles bajarse ni la administración de servicios a baños, etcétera, hasta Neuquén y la policía imagínate el dinero que supuso eso aparte de irla. Bueno, y ese fin de semana se envuelve a la chica, ¿sí? El padre se repitió por su cuenta el test allá en Neuquén y dio negativo, ¿sí? Entonces, bueno, la respuesta del gobierno fue salir un policía que estaba a cargo del operativo a explicar que ellos habían cumplido el protocolo que había establecido el COIN. ¿Sí? Entonces, ahí, pues, este, yo incluso mandé un texto agrario, no me acuerdo si salió o no, finalmente, en el que, bueno, si uno aplica esta idea de la conflictividad, ¿sí? Entre principios éticos, todos entendemos que si hay recursos escasos, por ejemplo, camas, respiradores para atender, etcétera, evidentemente es un criterio de justicia que no se puede dejar a la gente poner en riesgo ni su vida ni a los demás, ¿sí? Pero el caso es que en la ciudad, en la provincia de Córdoba, según las autoridades médicas, estamos en un 16% de ocupación de las camas en terapia intensiva, o sea, no hubiera sucedido absolutamente nada porque este hombre hubiera terminado en un hospital, o incluso, si lo quieres decir más pedestramente, este, le pones un traje de estos especiales de los médicos y le dejan acompañar a su hija en los últimos momentos de su vida, ¿no? Entonces, se actuó, pues, así tipo Aisman, ¿no? Yo hago lo que me manda, ¿sí? Sin tener juicio y sin tratar de dar una solución un poco más individualizada al problema que planteo, ¿no? Lo positivo es que después se ha sacado ahora hace unos días una ley para regular el acompañamiento de las personas en situación terminal con COVID, ¿sí? Precisamente a raíz de la indignación popular que generó esta situación, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se sintió muy, como muy dirigido desde el poder político, ¿no? La autonomía ahí no existe, es decir, nadie te da la opción de decir, bueno, yo me quiero contagiar si es necesario, pero yo quiero estar con mi padre en este caso, ¿no? Bueno, entonces ahí veis un poco que hay una cierta dificultad con la, precisamente con la gobernanza, ¿sí? Y yo creo que eso es una cosa que estoy observando en cómo gestionan desde la propia presidencia de la nación todo el tema, ¿sí? Hasta ahora, por ejemplo, los únicos expertos que cuentan son los epidemiólogos. Es más, cuando se habló, por ejemplo, de los problemas de salud mental o incluso los problemas de salud que está generando esto, el propio presidente salió con unas declaraciones un tanto bruscas diciendo, yo estoy aquí para cuidar la salud de los argentinos, como si la salud mental no fuera parte de la salud de los argentinos, ¿sí? Y luego a nivel de comunicación política hay también a mi juicio determinados errores en comunicación, ¿no? No estoy hablando de la, digamos que de la decisión del confinamiento o eso, sino cómo se comunica, ¿no? Expresiones del tipo tengo el botón rojo para volver a apretar de este tipo de cosas que además son como muy llamativas, ¿no? Porque el botón rojo uno piensa inmediatamente en la geografía, ¿no? El botón rojo es... Incluso, por ejemplo, el ministro de Sanidad, ministro de Sanidad, salió a... a meterse, ¿no? Así, con cierta violencia también, con un neuro... neurocientífico, que se llama Facundo Manis, aparte de este... esta tendencia de las neurociencias al cerebrocentrismo, a creer que toda la conducta está en el cerebro, pero bueno, el tipo dijo algo que es real, es decir, hay una pandemia de salud mental especialmente entre la población adolescente, ¿sí? Entonces, el ministro de Salud salió a decirle que era un irresponsable, como decía eso, ahí te das cuenta que se está rayando el límite del derecho a la libertad de expresión, en una de las frases del tipo liberal tiene que ser impulsional, es un poco brusco que el presidente o el ministro salgan a reprender públicamente a un ciudadano que está pensando en su opinión, podrán salir a decir que es una opinión entre otras, pero no, entonces hay un error de comunicación política y un error en la... en el diseño también, nosotros tenemos la pandemia, yo creo que tenemos la cuarentena más larga del mundo, empezamos en marzo y estamos todavía en la cuarentena, en algunos sitios en aislamiento y en otros sitios en distancia cívica, distanciamiento social, pero, claro, ¿qué pasa acá? Vos que sos del ámbito del derecho, conocerás a Carlos Nino, y Carlos Nino acuñó la expresión de la anomia boga, los argentinos tienden a sobrecer las normas aunque les perjudique eso, ¿sí? Y yo creo que lo que hoy estamos observando es eso, porque después de ciento... yo creo que si tenemos ya cientos de marzo, pues imagina todos los meses, ¿no? claro, ya nadie respeta el aislamiento, ¿sí? La gente se mueve, va a un sitio, va a otro, pero la respuesta en términos de comunicación política es muy curiosa, ¿no? El presidente salió y dijo es que no tenemos los ciudadanos que debiéramos tener, lo que es una especie de contradicción, porque si eso es cierto tampoco tenemos los presidentes que debiéramos de tener, ¿no? Es como que sí, se produce un poco eso, no se está respetando ya el distanciamiento, ¿sí? Y creo que eso es hasta contraproducente, ¿sí? Especialmente antes cuando hablábamos de ética descriptiva, esto que atrás leía un estudio de economía conductual, ¿sí? De todo este enfoque que llaman de los empujoncitos, etcétera, y señalaba que no hay mejor cosa, para hacer que la sociedad desobedezca que imponerla por la fuerza. Entonces, salir a decir que tenemos el derecho penal detrás y con el artículo 283 cualquier ciudadano que se junte con su familia es un delito, pues fíjate qué barbaridad, ¿cómo vas a convertir un delito que alguien se junte con su familia? Además, el presidente en sí no tiene capacidad penal, ¿no? ¿una cosa? Entonces, ante ese tipo de situaciones la gente no está cumpliendo la norma, claro. Yo creo que eso después invitas a la responsabilidad cívica, pero la estás mirando, ¿sí? Porque con tus propias obras estás generando lo contrario, ¿no? No entiendo muy bien y si hay algunas voces que están de la derecha económica y política que dicen que se están aprovechando la situación para hacer reformas que favorecen a determinadas líneas ideológicas del gobierno quinerista hoy ejercicio, ¿no? Yo no sé qué realidad tengan porque eso ya forma parte de la teoría conspiracionista, pero sí creo que quizá no es el momento de hacer una reforma penal, no es el momento por la propia situación porque no está el legislativo no se reúne solo que actualmente, entonces, ¿qué tipo de liberaciones vas a establecer en esas decisiones? ¿sí? Pero bueno, yo creo que ahí en Chile también tienen para cortar, ¿no? Sí. Llegan acá también aprovechan el contexto, eso es otra que también lo leía el otro día, ¿no? ¿Cómo están aprovechando determinados Donald Trump, por ejemplo? Lo primero que hace cuando se decreta la pandemia es, no, toda la guita que poníamos nosotros en la Organización Mundial de Salud fuera, todos los compromisos que teníamos en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible con el tema climático fuera, ¿sí? Incluso Angela Merkel salía a decir que tampoco se iban a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por culpa de la pandemia, es como que ha habido en ese sentido un retroceso, ¿no? De ciertas cosas. Sí. Hablando de todo lo que puede ser mejorable en toda esta gestión y de la gobernanza ética que mencionabas antes, ¿qué herramientas prácticas se pueden poner sobre la mesa para permitir que los estados implementen medidas de gobernanza ética en los procesos de gestión y de inserción en el ciclo de las políticas públicas? Te lo pregunto porque en tu artículo Visitando la caverna propones, por ejemplo, que el cine es un instrumento ético que es en esencia formativo y quien dice el cine dice la televisión la radio tal vez ¿podría ser esto una herramienta plausible? ¿existirían otras herramientas? ¿cuál sería el objetivo de la puesta en práctica de tales medidas? ¿con qué criterios podrían decidir entre unas y otras? Sí Fíjate que eso del cine y la televisión está bueno ¿sí? En 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 Kenia ¿sí? Había una o un chico utah con la la tendencia poco ahorrativa de los sectores campesinos ¿sí? Entonces cuando venía una buena cosecha pues invertían el dinero en comprarse anillos de oro en goyares o disfrutar de la existencia de Dios ¿no? Claro el problema es que cuando después no venían buenas cosechas pues pasaban a México ¿sí? Entonces desde la Organización de las Naciones Unidas el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la PAU etcétera de los Alimentos etcétera implementaron un programa de educación financiera ¿sí? Entonces iban ahí pues como nosotros profesores a explicarles la importancia del ahorro de la manera más didáctica posible pero pues no tenían mucho impacto ¿sí? No alteraban mucho las decisiones de las personas ¿no? Hasta que se les ocurrió que ¿por qué no hacían una telenovela? ¿sí? Entonces resulta que hicieron una telenovela en la que el personaje pues era un tipo alegre que bueno un tipo todo el mundo lo quería porque era este pero era un desastre entonces su familia terminaba pasando hambre a consecuencia de de sus actitudes ¿no? Bueno pues resulta que eso tuvo un impacto mucho más grande que todos los programas formativos financieros etcétera ¿no? Yo creo que si hay algo que primero la racionalidad práctica es racionalidad y por lo tanto supone la reflexividad ¿sí? Pero no podemos desconocer que eso que dicen hoy la neuroética etcétera no es menor es decir aquello de Kahneman ¿no? del sistema rápido y el lento ¿sí? Entonces tendemos a procesar la información por sistemas que son muchas veces inconscientes entonces respondemos a través de sesgos o pensamientos automáticos de marcos de pensamientos bastante restringidos y damos respuestas ante eso ¿no? La ética lo que tiene que trabajar es con precisamente poder de algún modo por eso a mí me gusta esa idea del juicio reflexionante ¿no? Que habla Ferrara y que hablan otros es decir Ana Arendt también y Kant ¿no? Es decir la idea de cómo bueno que que haya un análisis de la situación concreta lo más minucioso y detallado posible ¿no? Pero eso es costoso entonces no se puede abusar de eso ¿sí? Eso sirve para determinar situaciones en las que por ejemplo podemos una herramienta muy interesante es que se aplica además a distintos ámbitos es enfrentar a la persona a situaciones de conflicto hipotéticas o reales ¿no? Entonces por ejemplo una situación de conflicto de interés pongamos la ley regula o tipifica cuáles son las situaciones en las que hay un potencial conflicto de interés y cómo diferenciar entre conflicto de interés real y un aparente ¿sí? Bien la ley establece todo eso pero la ley por sí sola nos aplica y muchas veces el que tiene que aplicar la ley no la aplica pues porque el que está ahí forma parte de su equipo y entonces él cree que es una persona que va a hacer las cosas bien o porque directamente como en su equipo son todos muy íntegros y muy buenas muy buenos servidores públicos pues nadie va a equivocarse con una cosa así y de repente se filtra no sé si me estoy explicando no hubo una intención corrupta ¿me explico? pero sí hubo una serie de mecanismos de pensamiento que no permitieron visualizar cuál era el posible problema por ejemplo una herramienta que se utiliza es decir bueno vamos a iniciar este proyecto bien ¿cuáles son los intereses posibles que usted tiene acá en este proyecto? tanto en el proyecto como ¿con qué intereses suyos chocan? bueno vamos a iniciar un proyecto que te supone tener que dedicar tantas horas no yo quiero estar en casa jugando con mi hijo por ejemplo es un interés también entonces bueno cuando expones al sujeto ante esos conflictos el sujeto adquiere mayor coherencia en la toma de decisiones porque además aparte ha sido publicitada la posibilidad del conflicto y del choque etcétera etcétera uno ya actúa con una referencia moral con un estándar digamos una actuación moral más elevada ¿sí? este enfrentar a conflictos a las personas a los servidores públicos que es una herramienta interesante nosotros acá hicimos un trabajo con la policía barrial ¿sí? la policía barrial es una policía de proximidad que busca superar un poco el modelo este de policía represiva etcétera y ser un policía que está más para ayudar al ciudadano que para perseguirlo etcétera en temas de derechos humanos ¿sí? a los policías como decían los diferentes cargos se les capacita en temas de derechos humanos ¿no? ya que en Argentina se ha trabajado desde hace tiempo toda la cuestión de género como un derecho humano ¿sí? entonces hicimos unos talleres en los que trabajamos mediante grupos focales con la cuestión de bueno tema por ejemplo de género y entonces enseguida se ponían a los policías a discutir acerca de los conflictos con los que ellos se encontraban en la calle pues ante pues en un tema de género ¿no? tener que registrar a una persona que se definía a sí misma pues pues no CIS etcétera la policía tenía que tener todas esas categorías en su cabeza para poder saber cómo actuar por más que el protocolo le diera la definición ¿no? entonces fue muy interesante ese taller porque empezaron a salir un montón de cosas que ellos pensaban y ellos mismos escuchándose unos a otros ¿sí? que empezaban a pues incluso a tener así como una actitud de no me había dado cuenta yo de que eso era así ¿no? fue muy interesante ¿no? y esto a mí me llevaba a pensar en cómo tenemos el horizonte del gobierno abierto que es como el gran paraguas ¿sí? pero muy pocas veces nos damos cuenta por ejemplo de la hostilidad con la que se puede vivir todas las plataformas etcétera por parte de amplios sectores de la población personas mayores personas que no tienen una educación formal muy consolidada etcétera etcétera ¿no? entonces hay incluso personas que no tienen por qué argumentar en el sentido filosófico más digamos que técnico ¿no? entonces uno dice el horizonte de la democracia deliberativa siempre yo no sé si la democracia deliberativa es precisamente el horizonte más inclusivo porque hay amplios sectores de la población que no tienen esa capacidad de argumentar y es más cuando se exponen en la arena pública ellos mismos se retraen de esa argumentación porque se sienten en inferioridad de condiciones ¿sí? entonces me parece que ahí por ejemplo esa idea de Iris Marion Jung ¿no? de la idea de las democracias comunicacionales ¿no? en la que se presta atención no tanto a los argumentos sino a las narraciones y me parece que potenciar eso es otra gran herramienta que además encima abarca mucho abarca tanto el nivel meso de las organizaciones como el nivel macro o social también porque un niño por ejemplo no argumenta o no argumenta como un adulto pero sí narra y si estás poniendo motivo razones morales conceptos concepciones morales en su narración ¿sí? entonces potenciar espacios en los que se puedan circular esas narraciones morales creo que el cine para mí hace eso pero también la televisión ahora ahí entras con otro tema complicado porque esto ocurre cuando los medios de comunicación están en manos de macropoderes financieros que además atienden con lo que el filósofo español Gustavo Bueno le gustaba llamarla la tele basura ¿sí? que además encima escribió un libro totalmente significativo es tele basura y democracia la democracia necesita de la tele basura pero es una democracia de poca calidad esa es una democracia en la que no se discute desconozco como sea el espacio público mediático en Chile pero acá en Argentina deja mucho preciar el principio básico de pluralidad por ejemplo raramente se respeta ¿sí? por no hablar de la calidad de los argumentos que se utilizan que muchas veces son puros eslóganes destinados a ir a la emoción directamente y no hay un análisis detrás entonces bueno hay como dices hay todo un ámbito para trabajar por ejemplo la escuela los estudios nos dicen que uno de los grandes factores que correlaciona con la corrupción de manera positiva la corrupción es un problema eso pero bueno es por ejemplo el tipo de autonomía que se produce en las escuelas es decir aquellos sistemas educativos que incentivan la creación de un alumno autónomo un alumno que cuestiona incluso al docente es decir que sabe desobedecer por decirlo en términos de turón son países en los que existe una menor corrupción y sin embargo yo tengo la impresión que no es he leído algo pero no conozco estudios sistemáticos que por lo menos en Argentina la escuela sigue siendo una escuela por decirlo con Foucault claramente disciplinaria y de tipo autoritario bueno ya están las propias formas que eso para que nadie viene de España cuesta entender eso de levantar la bandera y cantar a la bandera y otras cosas que puede tener un sentido evidentemente cívico lo tiene pero también tiene un sentido de disciplinamiento bastante fuerte ¿sí? entonces trabajar en el ámbito de la escuela en el ámbito de incluso te diría espacios de educación a los padres este que que no por ser padres tienen la saben que es lo correcto ¿no? eso ya Sócrates conocía aquello de si la aventura de enseñar a los padres el hijo de Periclides no era tan vicioso como es ¿no? entonces los padres no necesariamente tienen hay una serie de herramientas que además no son tan difíciles de crear ¿sí? porque hoy tenemos referentes de la psicología de las ciencias sociales que nos pueden ayudar a generar espacios de educación a los padres ¿no? formales e informales ¿sí? después en el seno de las propias instituciones el desarrollo de los marcos de integridad institucional ¿no? es una herramienta que busca cómo hacer que los códigos sean instrumentos vivos ahí tenemos el trabajo de nuestro amigo Checho en el país vasco que es la famosa red vasca de gobernanza ética que lo han hecho muy bien creo que es un ejemplo ¿no? entonces cómo poder hacer que esos códigos se puedan adaptar a las realidades de la gestión porque en la gestión pública existe necesariamente el conflicto ¿no? eso pero incluso a nivel de la propia organización pública ¿sí? ya no tendemos a pensar el conflicto como el elemento político pero también la propia administración bueno primero la administración es política siempre ¿sí? pero también la propia administración comporta esos elementos de de conflictividad ¿no? por ejemplo ¿cuáles son el tipo de liderazgo ¿sí? que se construye en el seno de las instituciones públicas ¿sí? si tenemos modelos jerárquicos tradicionales chocan con la con la con la con esta necesidad de relacionalidad la idea de gobernanza es sobre todo a la relacionalidad ¿sí? pero bueno después la cuestión política acá en Argentina por ley los partidos políticos tienen que desarrollar programas de capacitación ¿sí? bueno acaba siendo una red para que los amigos ganen unos mangos capacitando a los otros amigos que trabajan en los partidos y después no se habla de nada entonces yo creo que el Estado ahí sí tiene la obligación ¿sí? de tener una supervisión sobre esos sistemas de capacitación ¿no? un modelo alemán por ejemplo que funciona a través de las grandes fundaciones que son financiadas y controladas públicamente pero creo que tiende a generar por lo menos la posibilidad de que desde diferentes aristas ideológicas exista pues eso que Jean-Pierre Moff llama el mismo común ¿no? para que el antagonismo sea agonismo y no antagonismo ¿no? entonces ahí tienes todo un ámbito también de trabajo la ética pública en ese sentido tiene como un montón de ámbitos de aplicación ¿no? en las organizaciones a nivel cívico bueno me haría para mucho más pero creo que ya estamos si se nos acaba el tiempo me gustaría hacerte algunas preguntas que nos han mandado los participantes aunque nos quede poco tiempo pero para contestar aunque sea brevemente una de ellas dice lo siguiente ¿de qué dependerá que las transformaciones tecnológicas del futuro deriven o no en prácticas y regímenes de corte autoritario? ¿qué otros factores ajenos a la tecnología podrían contribuir a esto? ¿qué rol le cabe a la reflexión ética en estos aspectos? en fin esto da para extenderse todo lo que quieras y más pero te pido una una respuesta breve en la medida que sea posible para poder hacer alguna otra pregunta sí yo creo que ¿de qué depende? bueno para empezar el fenómeno tecnológico siempre es un fenómeno social ¿sí? entonces que la este yo creo que Marx se equivocó mucho cuando consideraba que el desarrollo tecnológico iba a generar por sí las condiciones para una sociedad más igualitaria socialista o como quieras llamar ¿no? porque eso es la famosa hipótesis del determinismo tecnológico es decir suponer que la tecnología en sí comporta valores de igualdad y de progreso social y lo que ocurre con la tecnología para mí la mejor definición del fenómeno tecnológico es el rasgo de la ambivalencia ¿sí? este yo no creo que la tecnología se desarrolle para dominar ¿sí? yo creo que aquí habría que aplicar un poco esa división de los campos de Bourdieu ¿no? es decir cada campo de acción humana tiene sus propias reglas y su propia lógica ¿sí? que luego hay homologías estructurales como dice él ¿no? que hacen que el campo económico con los campos culturales vayan generando determinadas tendencias y de repente quien tiene pues acumula mayor capital económico también acumula mayor capital cultural o en otros ámbitos pero eso no puede llevarnos a pensar que no exista autonomía en la lógica que rige ese campo ¿sí? es decir no podemos explicar por ejemplo el campo literario en términos de económicos puramente ¿sí? porque o el campo artístico en general porque hay unas reglas las reglas del arte que no se reducen a lo económico lo que no quiere decir que no tengan insisto homología con esas mismas reglas en el terreno económico ¿sí? porque en el fondo todos los campos funcionan con la lógica de la diferenciación y de la desigualdad o de generar procesos de acumulación del valor que en ese campo es indeterminante en el campo académico por ejemplo los títulos entonces ahí todos los que estamos en el campo académico somos conscientes de las sutilezas con las que son más valoradas los textos que se escriben en inglés a pesar de que nosotros no leemos si quieres impactar en un país latinoamericano pues no escribes en inglés si tienes latinoamericano pero sin embargo se te valora por escribir en inglés porque está en el ranking y las revistas tienen ahí todo un poder bueno entonces con el fenómeno tecnológico yo creo que pasa un poco eso ¿sí? lo que ocurre es que ahora estamos asistiendo a la a la cuestión de la concentración de la innovación en terrenos en terreno tecnológico y creo que el gran problema es que los estados democráticos de corte liberal por supuesto se han quedado rezagados en eso porque como han considerado que la invest que todo lo tecnológico tenía que entrar para las empresas pues no se han ocupado de desarrollar una tecnología y cuando la vienen a regular es tarde ya sin embargo hay regímenes como el chino que precisamente por el famoso capitalismo de estado que dicen invierte muchísimo en el desarrollo tecnológico porque están descubriendo que es una herramienta fabulosa para controlar y mantener a la población disciplinada y limitada ¿no? entonces ¿de qué depende? del régimen político previo claro es decir si el régimen político previo es autocrático la tecnología va a estar al servicio de esa autocracia ¿existe posibilidad de que la tecnología en un régimen autocrático esté ahí? claro pero ¿qué está pasando en China con los activistas? hoy por hoy ¿sí? que hay varias denuncias ¿no? desaparecen o tienen que fuese el caso de Hong Kong por ejemplo es ilustrativo ¿no? entonces sueleva contra pero porque también tienen redes quizá más consolidadas ¿no? y el caso por ejemplo de los países latinoamericanos el tema está en que las en lo que decíamos antes en que los movimientos sociales tienen un carácter muy fragmentario y yo en eso creo que Negri tiene razón es decir ningún poder ¿sí? instituido va a generar por sí algo que tenga un impacto de mayor igualdad ¿sí? si no hay un antagonismo como dice él ¿sí? y ese antagonismo tiene que ver con los movimientos sociales y la ética para mí tiene ahí pues la función que le corresponde a toda la filosofía moral ¿no? que es la de tener una visión crítica una distancia respecto al inmediato analizar cuál es el tejido de ideas que existen detrás de las distintas posturas etcétera ¿no? la ética en sí no es una herramienta política ¿no? pero sí puede convertirse ¿sí? o generar por lo menos otras tendencias políticas sí otro participante nos dice es interesante pensar en las proyecciones que va a tener en los movimientos sociales el uso intensificado de las redes que se ha dado en estos tiempos de pandemia en un contexto político tan agitado como el chileno me imagino que estás al día de poco más o menos de todo lo que ha pasado dice mucho conversatorio y espacios de organización deslocalizados han posibilitado ponerse al día en el uso de las tecnologías de un sector importante de las organizaciones el plebiscito que se avecina tendrá como escenario público las redes sociales ¿qué piensas al respecto? bueno este yo hice mi tesis del DEA sobre el análisis que del movimiento piquetero argentino hace Tony Negri que es el gran teórico de esta idea que él enseguida aplicó toda esa idea de la teoría política espinozana de la multitud enseguida la aplicó al movimiento ocupemos Wall Street también al movimiento español de los indignados etcétera pero lo aplicó al caso del movimiento piquetero lo que pasa es que como Paolo Birno dijo en su momento este Negri es tan optimista que uno cuando lo lee le dan ganas de salir a la calle y ponerse a luchar como dice él pero claro la realidad es que después el tema está en que las redes sociales decíamos antes la cuestión de la democracia comunicacional o narrativa yo creo que las redes sociales son un instrumento muy poderoso en ese sentido lo que además funcionan claramente a través de todo el registro emocional a uno le llegan por facebook las imágenes y enseguida uno se impasta con las cosas etcétera pero también creo que es importante que todo movimiento tiene que ir dar cierto paso hacia atrás bueno bien vamos a ver a reflexionar y analizar y a deliberar o sea ese momento deliberativo también tiene que estar presente a ver en qué formato etcétera y creo que las redes sociales en ese sentido son peligrosas porque por un lado incentivan en el caso que estoy diciendo bueno en el caso de España fue así la famosa convocatoria de los indignados empezó en la calle Génova cuando se le subcubrió a Aznar y compañía que los responsables de los atentados de la tocha había sido ETA y bueno la sociedad sin mí no porque el nivel de manipulación ya está bien entonces ahí empezaron que después dijeron que se había sido una construcción del partido socialista y no sé qué pero yo creo que aunque el partido socialista seguramente estuvo detrás igual que otros partidos pero me parece que la autonomía de lo social ahí y la imaginación como diría Castoriadis social no estuvo controlada ni dirigida en todas las redes sociales sí que me parece a mí que en Chile están jugando es un papel análogo similar es decir cuando un gobierno se esfuerza todo lo posible en tener a la gente cerrada en la casa para poder dominarlos controlarlos y que no salgan a reunirse con el otro discutir lo que tienen que discutir pues evidentemente las redes sociales son un espacio fundamental lo que pienso yo es que se precisa una inteligencia detrás es curioso porque hablan de Gramsci pero Gramsci hablaba del famoso los intelectuales orgánicos entonces ¿cuál es el intelectual orgánico que hoy tenemos detrás de las redes sociales? ¿sí? ¿cuál es el espacio en el que se construye hegemonía en esas redes sociales y se articulan como dice la Clau esa heterogeneidad de demandas y de significantes? ahí hay una limitación a mi juicio ¿sí? porque tampoco podemos olvidar que las redes sociales en manos de quien están y los diseños que tienen para poder asignar este yo no veo todo lo que cuelga la gente en Facebook Facebook me filtra lo que yo veo ¿sí? entonces ¿cuáles son los algoritmos que está usando Facebook para ¿por qué no pensar si aquí ya si queremos nos ponemos conspiracionistas en que esos poderes que nos quieren dominar perfectamente pueden llegar a un acuerdo con Facebook ¿sí? si a fin de cuentas lo que define al poder es la reducción del mando ¿sí? es decir ya cuanto menos mandando mejor ¿sí? entonces creo que las redes sociales son una gran oportunidad pero también son un riesgo si no hay una una redefinición para mí la clave está en que se redefine en alta pero creo por lo que yo voy leyendo sobre todo que ustedes los chilenos en eso estaban pensando mucho ¿sí? y haciendo ¿sí? acá creo que estamos un poco más apagados ¿sí? bueno hago una tercera y última pregunta ya por el tiempo aunque en buena parte ha salido la respuesta en una intervención anterior hace unos minutos dice así en el contexto de una potencial superación del paradigma neoliberal con su énfasis en la individualidad como centro de la producción de sentido ¿qué clase de convivencia social y de reflexión ética puede vislumbrarse para las próximas décadas del siglo XXI ¿seguirá predominando lo individual o se ampliará la reflexión hacia lo colectivo? ¿predominará uno sobre otro ámbito? Sí, ahí a mí me gusta mucho un libro de Jorge Reisman que es un filósofo de la misa autónoma creo y matemático y poeta es uno de estos personajes medio renacentistas que se llama La habitación de Pascal es un libro muy interesante entonces su titula dice ensayo para una ética y una política de la autocontención en ese libro que es un libro que ya tiene sus años él está muy en el paradigma del decrecimiento ¿en qué pone énfasis? porque bueno cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de algo que tiene una definición yo digo que el neoliberalismo lo definen los que están en contra del neoliberalismo pero no existe una definición positiva del neoliberalismo porque de hecho ninguna corriente económica se llama a sí misma de ese modo y cuando escarbas un poco en quiénes son los pensadores neoliberales que llaman neoliberales bueno no es lo mismo Milton Friedman que Hayek que Von Mises pues son o que Marshall Jevons son diferentes pero hay algunos rasgos importantes primero considerar que existe una racionalidad económica insular una racionalidad económica que funciona aisladamente de otro tipo de racionalidades que pesan en la toma de decisiones del sujeto entonces ahí por ejemplo toda esta idea de la microeconomía de que el sujeto la construcción esta de la noción de la soberanía del consumidor individual que a través de su racionalidad decide qué es lo más conveniente entonces si decide mal es porque su racionalidad era deficiente en lugar de entender que eso que llaman decidir mal lo que ocurre es que probablemente valoró otras cosas que no entran dentro de esa racionalidad entonces este porque ahí está la antropología económica que se yo te enseña a entender el fenómeno de la conducta económica de la persona de una manera más compleja entonces para mí el paradigma neoliberal se supera a través de eso que llama Reisman las éticas y las políticas de la autocontentencia ¿en qué trabajan? bueno trabajan primero fíjate que cuando los neoliberales salen a hablar de la necesidad de renovación ética etcétera porque ellos también hablan de ética siempre hablan de austeridad el valor de la austeridad pero inmediatamente ahí empiezas con que esa austeridad es una especie de recriminación moral un poco como en España con la crisis de las hipotecas que enseguida se salía a decir no pero la gente es responsable porque eligió tener no la gente se compraba la casa que se podía comprar en base a los tipos de interés que estaban establecidos en el mercado entonces responsabilizaron a los sujetos individuales de lo que son políticas económicas definidas por el Banco de España y por otros actores que encima cooptadas por toda la cuestión de la ley de suelo urbano etcétera me parece coel creo que detrás de esa idea de austeridad neoliberal hay esa especie de recriminación de un sujeto que trata de gozar más de lo que le corresponde gozar cuando amenaza digamos cierta acumulación de valor por parte de determinados sectores económicos pero frente a esto existe una noción de austeridad cooperativa que pone énfasis en lo que llama Reisman los bienes relacionales entonces por ejemplo vamos a dejar de ver el ir en el transporte público como la calamidad que le pasa al que no tiene auto porque es pobre vamos a empezar a ver el ir en el transporte público como la oportunidad de ponerse a charlar con el que tienes al lado y de repente a lo mejor resulta que te pones a hablar y tienes una conversación amena es un bien relacional vamos a dejar de ver el espacio la plaza como un lugar al que tenemos que ir porque no tenemos dinero para irnos a un restaurante y vamos a empezar a verlo como un lugar en el que podemos encontrar y eso todo también es una construcción social entonces superar el neoliberalismo para mi es una decisión ética por eso ese texto que se llama subversión que además toma la idea de Lacan estos revolucionarios son un poco ignorantes revolución quiere decir volver al mismo lugar entonces la auténtica revolución es la subversión es darle la vuelta no es volver al mismo lugar sino darle la vuelta ponerlo patas arriba entonces ahí la idea de ese texto es un poco esta ¿por qué triunfa yo me pregunto ahí ¿por qué triunfa el discurso neoliberal? ¿por qué los sectores populares que son las principales víctimas de ese modelo neoliberal que lo primero que hace es reasignar el gasto público no reduce el gasto público sino que lo reasigna es decir el gasto público social y el gasto público orientado hacia la equidad lo asigna hacia otros sectores por ejemplo financiar deducciones fiscales a determinadas empresas etcétera etcétera o generar determinadas inversiones productivas que favorecen a determinados sectores económicos etcétera etcétera pero no disminuye el gasto público en ningún país latinoamericano durante los periodos que llaman neoliberales se redujo el gasto público al contrario lo que hizo lo que se hizo fue reasignarlo y sin embargo son los propios sectores populares más dañados por ese régimen de producción de subjetividad los que lo terminan apodiendo la visión tradicional es la visión de sí pero es que la dominación que se produce a través de un medio de comunicación no creo que se pueda negar que existe toda una cuestión ideológica de un medio de comunicación pero creo que hay algo ético detrás también que es la cuestión de que el sujeto el sujeto moral este digamos que atribuye dignidad a su autonomía o comprende por eso está tan ligada la noción de dignidad con la mezcla de autonomía ¿sí? y la autonomía es la capacidad de hacerse cargo de sí mismo entonces ese discurso neoliberal aquí Jorge Alemán que es un filóso fisicoanalista le llama el superego neoliberal ¿sí? ese superego neoliberal tiene mucho éxito porque le ayuda al sujeto a encontrar un espacio en el que él puede por lo menos ser dueño de su vida frente a un mundo que le quita esa posibilidad ¿sí? pero ¿cómo lo hace? a través de la estrategia de la individualización eso que llama Manuel Castells el capitalismo de los individuos es decir de aislar al sujeto de la red social y del entorno social en el que vive y en el que se produce así mismo ¿no? por eso me parece esa idea de bueno no necesitamos gastar tanto para ser felices no necesitamos endeudarnos para ser felices ¿sí? podemos empezar a consumir cooperativamente podemos empezar a prestarnos cosas y disfrutar en eso ¿sí? es una algo que de hecho me parece que ya se está haciendo creo que de hecho la pandemia de algún modo está también incentivando la economía colaborativa y otro tipo de nacionalidades en ese sentido ¿no? en eso sí creo el tema es que digamos que Ulises habrá que ponerse los tapones en las orejas para que cuando pase esto no nos vuelvan a seducir con los mismos cantos de siempre que yo es para mí quizá el reto más grande que tenemos así que así es bueno habría mucho más que hablar sobre todos estos temas y podríamos ir enlazando unos temas a otros pero tenemos que poner punto final agradecemos por supuesto al centro de estudios de ética aplicada a la facultad de filosofía y humanidades a Mayora al desconcierto a todos los participantes que han estado asistiendo y por cierto a Jaime muchísimas gracias por la exposición ha sido un placer charlar contigo y con esto ponemos punto final a la segunda sesión de este seminario muchas gracias bueno muchas gracias Íñigo a vos por este espacio amable como siempre y muchas gracias también al centro de éticas aplicadas y a la facultad de filosofía por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros espero que tengamos más posibilidades porque para mí también es muy rico sin duda espero que en algún momento se generen pues incluso posibilidades de tener más horas y más horizontal porque siempre en estos es como hay cierta cuestión de que uno tiene que hablar más está bien y que no sean virtuales que podamos ir de un lado mucho más agradable si estamos a un paso por eso por eso es complicado muchas gracias con un gusto igualmente un placer chao 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 Gracias.